Esta canción se llama Ven, ven mi amor Para que lo disfrutes Público bello de Guachipa Mi querido Perú Ahora Ven mi amor, descuérdame No puedo vivir sin ti Ven mi amor, descuérdame No puedo vivir sin ti Y así yo lo viento, Juliaca Para mi paíno, Andrés Ramos Richard, Tordori Marina, Eliana Marina, Damiana Con mucho cariño Y para Carmencita Con mucho cariño Mi madrina Eso La gente hermosa de Juliaca Y para el tío, La Fica Ahí en Chica, con cariño Deporten su sobrina, Guadalupe Me acepta en la vida Lea, ¿dónde estás? Si no hay bien, me escucho Por favor Mis canciones, me aportan Y a mi soledad Será triste Porque ya no estás Será triste Porque ya no estás Ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti Ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti Ven, ven mi amor Y la soy Piranio Cusco Para Omar Julia Para mi tío, Tony Para Guadalupe Con mucho cariño Salud, salud Píjala llave Para mi tío, Píjala llave Con cariño Vamos a bailar y gozar Píjala llave Son los 15 años En Gran Pinti y Colorado Recorrieron todo el Perú y el mundo Para mi tío, Estados Unidos Allá vamos Europa Pronto también Ten, ven, ven mi amor Me levanta, mía, mía ¿Dónde está? Sin olvidar Digo, sin olvidar Por tu amor Si se enseña Y a contraña Y se levanta Se me diste Porque ya no estás Se me diste Porque ya no estás Ven, ven, ven mi amor Quiero estar querido vivir no puedo vivir sin nada Ven, ven, ven yo No puedo vivir sin nada Quiero estar querido vivir Abribe esa palita quiero ver a todos el mundo Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas que su ven Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas que su ven Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Una chelita, dos chelitas, tres chelitas y veladitas Hablé de mi corazón, a mis ojos se me lloraron Lloré como un hilo, de corazón, una cerveza, tres chelitas Una cerveza, dos chelitas, tres chelitas Hay esta terna, y mi alma, me consumió Lloré como un hilo, de corazón, una cerveza, tres chelitas Hay esta terna, y mi corazón, una cerveza, tres chelitas Lloré como un hilo, de corazón, una cerveza, tres chelitas Una cerveza, tres chelitas, una cerveza, tres chelitas Hay esta terna, y mi alma, me consumió Me vecinaré, mi amor, a vivir sin ti Soy un hilo, y así te vas con él Me vecinaré, mi amor, a vivir sin ti La cerveza, la cerveza, la cerveza Toma, que toma, que toma, que toma Cerveza Toma, que toma, que toma, que toma Cerveza Toma, que toma, que toma, que toma Cerveza Vamos a quedar vigente, los hichas de Pitti, coronado, una bulla Los hichas de Pitti, una bulla Arriba vigente hermosa, así se dice, de alegría, de felicidad En este oficio de aniversario, claro que así con todos nuestros amigos De Huancayo, Juliaca, Puno, Ayacucho Para Silvia, compañero, Silvia Nuestra madrina Silvia Vega, gracias Buena Silvia Vega, Buena Silvia Vega Y el saco de los superiores, Nico Chiquiavi Buena Calitos, muchas gracias Buena Silvia Vega, Buena Silvia Vega Buena Silvia Vega, Chiquiaca, la queja y el amor de su vida, Puchadillo Buena Richard Rostori, criando del gramos en Juliaca De ti, mi amor, cuando te pido, mi amor, tu amor, tu su vida, tu recono Ahora llora por mi querida Nada, fue eso conocerlo, cuando ya te dije, de fe la sexta Que se seco, pero la de esta venida, tu divorñas Se mi querida, la chale al viennent de los hijos, me lo revuelvo con Dios Recuerdas que, un día te digo de mi cariño Pero si me mando tú, tú me pensas en esta fuerza tan severa Vamos a levantar las manos arriba como el uno Arriba, 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 arriba Arriba, mi cariño, Perú Siete baila y goza Ahorita son los quince aniversarios Quince aniversarios, recorriendo todo el mundo De ti mi beso con tu amor Mi amor, no se pide por tu amor De ti mi amor, no se pide por tu amor Mi amor, no se pide por tu amor Ahora llora por mi piedad Pero si por tu amor Cuando yo te vine, te viendas en Sevilla Pero ya esta vez, volverás a sentir Nada queda bien entre vosotros Que no recorremos por ti Para mi tío, Tony Navarro con cariño Gracias viejo con la compañía de mis hijos La excelencia, la humildad, el profesionalismo La redactoria se muestra en el sacerdario Marco Zapata, el popular Tirolojo El diamante azul Y el fin Y el príncipe Fin y coronado Para todos mis amigos La gente hermosa de China, Argentina Que vamos Estás unido Y para mi padrino Junio Producciones Que llevo en los seres Argentina, Montarillo Marguería 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 ¡Salud! ¡Ahorabu! ¡Ahorabu! ¡Salmenú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.